Hace dos años, en una de las visitas que tuvimos, me dice el Presidente, ¿qué usted necesita para seguir adelante? Y yo, Presidente, tenemos instalaciones, pero no son adecuadas. Yo necesito un centro de alto rendimiento, con una escuela, una sala de preparación física, dispensario médico, comedor, para tener ahí a todas las niñas. Nosotros tenemos casi 600 niñas que entran y salen todos los días y a veces tienen que hacer fila para poder internar. Porque no nos alcanza la cancha. Entonces, eso hace dos años de eso. Bueno, me llamaron de la Presidencia, me pidieron la idea, fue un ingeniero allá, yo más o menos le expliqué, eso quedó ahí. Tú sabes cómo son las cosas. Ahora, con este resultado y esta nueva visita, después de eso hicimos varias visitas más donde el Presidente, ¿no? Pero los presidentes uno no puede estar constantemente agobiándolos. Yo lo dejo tranquilo y ya yo dije esto. Entonces, en esta oportunidad, mi hijo, ¿tú recuerdas el proyecto que tú me presentaste hace un tiempo? Y yo, sí, señor. Y ahora más que nunca lo necesitamos. Porque déjame decirte una cosa. El Palacio del Bolivor, Ricardo Arias, no tenemos ahora mismo 15 días sin poder entrar ahí a entrenar. Y eso es un Palacio del Bolivor. ¿Por qué? Bueno, porque el promotor que trajo a Rubén Blades y trajo a qué sé yo quién, tiene tres espectáculos, uno que trae otro, y él no puede abaratar el escenario para volverlo a poner otra vez, y eso es un desastre. Entonces, el piso vive constantemente roto. Tengo que estar agelando el piso. Le puse el aire acondicionado, le pusimos la luz y todo. Y bueno, pues eso es lo que es así, lo que hay. Porque en este país no hay un centro de convenciones adecuado para que los artistas puedan y uno no puede tampoco oponerse a la alegría del pueblo dominicano, porque eso se llena ahí. Bueno, entonces el presidente salió de mí y dice, hay el anuncio de lo que tú me explicaste. Y después él fue y me interrumpió y se metió a él y mismo lo dijo que mejor todavía. Entonces, ese es un proyecto que es un sueño. No todo el mundo lo tiene. Lo ideal es tener cinco como ese en cinco regiones del país. La cantidad de talento que se debe estar perdiendo, que uno no lo llega ni a ver, sabe nada más Dios lo sabe. ¿Entiendes? Entonces, va a ser una escuela, un politécnico, donde se va a tener primaria, secundaria y una especialidad técnica antes de que se vayan ya las universidades. ¿Hay una maqueta? No, todavía no está lista la maqueta. Pero sí está el bosque. Cuando tú hablas de politécnico, ¿a qué tú te refieres? Un politécnico para estudiar, las niñas para estudiar, así no vamos a morrar el guaguerío, como digo yo, que estas se van para el colegio meta, que aquellas se van para el Sagrado Corazón. ¿Estudiar de dónde a dónde? O ahí mismo van a estudiar. ¿Y con mis dos qué grados? O va a haber la primaria, hasta el noveno, la secundaria y la parte del politécnico, la especialidad técnica, antes de que uno tipo de infotero, antes de ahí pasar a la universidad. Pero estamos hablando de un edificio. ¿Qué se pasaba? Claro que sí. Dividido en tres, en tres sesiones. Entonces eso va a tener su comedor, sus dormitorios. Se acabó ya el hacinamiento que tenemos ahí. Yo tengo un dormitorio ahí hasta con 10 niñas metidas en una habitación de esas. Entonces esto va a estar cómodo, con todo lo de la ley, bien hecho, tipo hotel, una cosa bien hecha. Y mínimo 10 o 12 canchas necesitamos de voleibol. Que no van a ser con gradas ni nada. Canchas de voleibol bajo techo, con su aire acondicionado, con su aire controlado, con sus luces, su buen piso, un piso... ¿10 canchas de voleibol? Mínimo. ¿Para entrenamiento o para juego? No, para entrenamiento. Entrenamiento. ¿Y para jugar? Y fogueo. Bueno, tenemos el palacio del voleibol. Y salvo a Aria. Porque para eso es porque se hizo. ¿Tú me entiendes? Ahora, esto es para... Porque si no, no es lo mismo. Van a hacerlo por cierto y a veces. No, no, no. Es un símbolo. Máralo para capacidad, ¿para cuántas personas? Ese politécnico y esa intervención. Yo diría que ahí... Ahora mismo tenemos cerca de 600 niñas que entran y salen. En el verano sube más. Yo diría que se debe tener una visión amplia para mí, muchachos. En tres etapas. Primaria, secundaria. Y la parte técnica. Pero eso es una villa panamericana. Más o menos. Estamos hablando que la reina también podrá participar ahí. O por ahí, no. Esa es la esencia. Porque las reinas de ustedes... ¿Cuáles son las reinas? Las reinas son todas. Sí. Porque ¿de dónde salió Gaila? De lo que yo estoy diciendo. ¿De dónde salió Niveka? De lo que yo estoy diciendo. ¿De dónde salió Milagro? De lo que yo estoy diciendo. Las que están hoy no eran las que estaban en el 2003. Ni las que estaban... La última que quedaba desde el 2003 era Priscila Rivera. La última que se retiró. Ya. Tú dices que ahora mismo el proyecto tiene ¿cuántas niñas? Casi 600. Eso entra y sube y va. Sube y va. Yo tengo la... Yo lo controlo a través de los pasajes que se dan. Porque se le paga el pasaje para ir al entrenamiento y al centro de estudio. A las dos cosas. Pero no vive concentrada por parte del proyecto. Una gran cantidad. La que son del interior. La que son del interior. ¿Cuántas habitaciones tiene? Diez habitaciones. Diez, cinco y cinco. Y están hacinadas ahí. Y lo compartimos con la de playa también. También. Porque no es compartir con otra disciplina. Y del otro lado están los varones que están en la misma condición. Cristóbal, ¿y qué tú crees sobre la posibilidad de que eso se haga? Porque estamos... No, yo creo en el presidente. Porque estamos en una campaña electoral. No, no, no. No, no, porque eso se habló antes. No, no, no. El Luis Abinader no va a salir con una charlatanería. Pero ni maqueta tiene. Oye, oye. No, pero no. Eso se lleva tres años. No, tú eres loco. Tú, Abbie, apuesta a mí. Apuesta a mí. Tres años. Yo he hablado cuatro veces con el ingeniero después que él dio la orden. Y ahorita lo voy a llamar. Fernando Tavera. Pero tú vas a ser ingeniero ¿es? ¿Eso es ingeniero profesional del gobierno? No importa. Yo lo conozco de chiquito. Estaba casado con Ángel Pérez Bello. Y yo sé cómo menearme a ver. Estaba tranquilo. Eso va. Eso va. Eso va. No, porque ese señor en cada instalación del Ministerio de Educación no me llama la atención. No, eso va. Es que siendo funcionario del gobierno tú eres. Oye, tenga fe que eso va. Ahora está tú como mucha gente cuando yo comencé que decían que yo tú estás loco. Tú no vas a llegar a ningún lado. ¿Y dónde estamos? en el club de los 300 del mundo nada más hay nueve nueve países del mundo en el club de los 300 y Dominicana es el número ocho de esos nueve y ahí está en el club de los 300 quiere decir que tiene más de 300 puntos como en la pelota los 300 ¿cuántos es la pelota que el club de los 500 es el que me dice? Bueno, el periodista que no duda ni pregunta no es el periodista. Ah, está bien. Pues siga dudando para que sea buen periodista. No, pero yo tengo la fe total y sobre todo la confianza de que el presidente yo no tengo por qué dudar al presidente porque tú eres loco. No, no, no. Dime de un sitio que tú has pensado. Esa es Japón, Japón, ya están ubicando el terreno, sí. Se caen en el puerto Joaquín Malaguer por ahí. ¿Y el espacio? Eso se lleva a unos 25.000 metros. Sí, 30.000 metros. No es una cosa del otro mundo. Yo tengo un terreno pero si lo hago ahí de una vez tú sabes ah, Cristóbal se inventó para vender terreno y lo tengo al lado del megacentro porque ahí era que yo vivía recuérdense que se vendía a peso a peso se vendía el pollo a peso un pollo un peso y en esa época tú sabes de eso. A gran amor. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Y la escuela el hecho de la captación del talento. Los talentos. Ajá. O por el otro día en enero diciembre y enero Milagro hizo una convocatoria a nivel nacional. ¿Cuántas fueron? Nosotros esperábamos 300 niñas y llegaron casi 1500 niñas. Nosotros no sabíamos qué hacer. La fila llegaba allá afuera llegaban padres con niñas en jipeta carro motores a pie de toda forma y niñas de toda parte del país. Y de esas quedaron 109 y de las 109 bajó a 63 que son las que ahora mismo estaban. Y de esas 63 ahora en noviembre sale por primera vez la categoría U17 que son para niñas de 14 y 15 años y va a competir un campeonato continental en Honduras y las cuatro primeros lugares que ahí va a estar Dominicana con la misma fe que yo tengo en presidente de la misma de él. Ahí va a estar Dominicana y va a estar al primer mundial de esa categoría.